Un año inovivable, naturalmente estamos muy contentos de terminar este año con este título Realmente fue un año fantástico, pero tenemos que seguir porque la temporada no termina aquí Continuamos a trabajar porque la temporada no termina aquí y hay más títulos para conquistar Pero vamos a trabajar para que sea un 2015 como el 2014 ¿Es el mejor momento comentado de toda tu vida? Sí, bueno, muy buen momento, estoy muy feliz, como he dicho, de llegar a este club El primer año de ganar la Champions después del Mundial, es muy bonito Dígame algo de Sergio Ramos, lo que supuso Ramos en los últimos partidos de la Champions y lo que ha supuesto Ramos en este Mundialito Yo puedo hablar de Ramos, que marcó gol en la final, que marcó goles en la final de Champions Y ahora me gusta hablar de todo un equipo que ha hecho en el 2014 un trabajo fantástico Un trabajo fantástico Enhorabuena, gracias a Carlos Ancelotti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.